Y digo yo que ya iba tocando ¿no? Ya iba tocando, ya iba tocando que te dejaras de tocar los textos y grabaras un tutorial. Venga, vamos allá. Hola, habitantes de la comarca. Manu, el agujero joven, macho. Me estoy en tal sitio que me está reflejando aquí la luz y tengo aquí que parezco visión, mira. Madre mía. Traemos Celtae, ¿eh? Está vacía, ¿eh? Lo tengo aquí despegado. Celtae, juego que ha traído aquí a España, Malvito Game, de mi Halo Timitrest Kik y ilustrado por David M. Santos Méndez. ¿Vale? Me imagino que es un ilustrador, o sea, si no, es copyright aquí absoluto, de la saga del arquitecto y la saga de saqueadores y todo el rollo. Me flipa la portada. La portada es una obra de arte, ¿eh? Mirad. Es una auténtica maravilla. Me encanta. Celtae, de uno a cuatro jugadores, creo recordar. ¿Vale? Tenemos un solitario que creo recordar que sí, que tiene... Sí, de uno a cuatro jugadores, diez años más, entre cincuenta y cien minutillos. Ya lo hemos probado a dos, funciona perfectamente y os explico cómo se juega. Le damos. Un, dos. Celtae, o Celta, como queréis llamarlo. Cómo se juega en preparación y los componentes y demás. Venga, lo primero. Tablero central. Este mamotreto de aquí. Tiene distintas secciones y os la voy a explicar antes de empezar a explicaros cómo se juega. El tablero central está dividido en la parte norte, que es... ¿Veis que lo parte el río por aquí? Pues la parte norte y la parte sur. ¿Vale? Son como simétricas, por decirlo así. En el centro está el rondel con cuatro islas. Una, dos, tres y cuatro. ¿Vale? ¿Y cómo se prepara? Pues básicamente tenéis que coger la bolsa de trabajadores, que son estos, mi peli de aquí, que tenemos distintos tipos de trabajadores. Los nobles, los granjeros, los constructores. Estos son los soldados y luego tenemos los druidas que van aparte. ¿Vale? Pues bien, aquí en las distintas islas viene marcado qué trabajador tenéis que poner. ¿Vale? Por ejemplo, verde, amarillo, rojo, rojo, amarillo, verde, azul, azul y azul. Ponéis primero los que os marquen, los que estén marcados. Eso ahí, eso ahí, eso ahí, eso ahí, ahí y aquí. Y el resto de huecos vacíos los sacáis al azar de la bolsa, de esta bolsa de aquí. ¿Vale? Y los rellenáis. Pues en mi caso el tablero se ha quedado tal que así. Ahí está. ¿Vale? Bueno, tenemos el token de acción, que es lo que nos va a marcar dónde vamos a hacer las acciones. Parte de aquí, de esta zona de aquí está como punteada. Esta es la posición inicial. La zona de los druidas es esta zona de aquí. Vamos a coger los druidas, que son los tokens grises, y vamos a poner tantos como en función del número de jugadores. Yo estoy montando la partida para dos jugadores. Entonces no pongáis ni en el sitio de tres ni en el de cuatro. ¿Vale? A ver, no soy muy torpe, ¿sabes? Que si soy tres jugadores, pues voy a poner uno más aquí y uno más aquí. Y luego las losetas de druidas, que son estas de aquí. Están divididas entre losetas de un punto y losetas de dos puntos. ¿Vale? Aquí, debajo, os pone una tabla de cuántas losetas tenéis que poner en función del número de jugadores. ¿Estamos a dos? Pues una de un punto y dos de dos puntos. Pues ponemos la de dos puntos debajo y la de un punto encima. Eso lo hacemos aquí y aquí. ¿Vale? Igual. Y luego cogemos los marcadores de progreso, que son estos cilindros de aquí, ponemos uno aquí y uno aquí. La zona de combate o del ejército es esta zona de aquí. Se prepara muy parecida a la zona de los druidas. Tenemos que también poner marcadores de progreso. Uno aquí y otro aquí. Y coger las losetas de ejército, que por detrás son rojas, y tenéis la misma tabla que os he enseñado antes. ¿Vale? Pues en función de lo que os diga, de un punto y de dos puntos. Una de uno y dos de dos. Pues las colocáis tanto aquí como aquí. Recordad, norte y sur. Y luego tenemos los campamentos, que son estos sitios de aquí. Tenemos esta fila de campamentos y esta fila de campamentos. Coger un color de un jugador que no estéis utilizando y tapar los campamentos que sean para tres o cuatro. Si es la preparación, a dos, como estamos haciendo nosotros. Dos por aquí y dos por aquí. Listo. Y ya que estamos aquí, os explico cómo se colocan y qué es esto de aquí. Estas son cartas de progreso. Cartas que se van a puntuar, a lo mejor sí, a lo mejor no, al final de la partida. Tenéis que sacar, rellenar estos huecos en función del número de jugadores. A tres se rellena este y este también, y a cuatro se rellenan todos. A dos, solo estos de aquí. Hay cartas de progreso de dos puntos y cartas de progreso que llegan hasta tres puntos. Aquí os dice qué carta pide. Aquí una de tres, una de tres, una de dos, una de dos, una de dos. Hay un montón. Las sacáis al azar y las ponéis. Y luego ponéis en este track tantos marcadores de progreso de abajo a arriba según el número de jugadores. A dos llegamos hasta aquí. La zona de los poblados. Tenemos dos. Una en el sur y otra que es igual en el norte. ¿Cómo se prepara? Pues estas son cartas de recurso. Hay un mazo muy grande. Las barajáis y sacáis una carta en cada uno de estos espacios. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. En el norte hacemos lo mismo, ¿vale? Y luego tenemos cuatro poblados. Una, dos, tres y cuatro. Asociados a los colores de las cartas. Pues si jugáis a cuatro jugadores no vais a tener que tapar nada. Pero si jugáis a dos, como estoy preparando yo, en el sitio donde ponga tres, cuatro, pondremos un disco neutral. Aquí uno de cuatro, tres, cuatro y cuatro. Y luego tenemos las losetas estas de bonificación, creo que las llama, ¿vale? Sí, pues losetas de bonificación. Aquí os marca si son losetas para el sur. A ver. ¿Veis este simbolido aquí? O para el norte. Cogéis las cuatro del sur, las barajáis y ponéis una en cada poblado. Una, dos, tres y cuatro. Y todo esto lo repetís en el norte. Se os tiene que quedar el tablero tal que así. Esto ya está preparado para jugar. Preparación del jugador. Vamos allá. Cada jugador va a tener su tablero personal con uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve discos de poblado que lo vamos a meter aquí en los huequecitos, ¿vale? Un cubito para el marcador de fuerza que es este marcador de aquí que lo vamos a poner en cero. Cuatro cubitos para los campamentos militares que los vamos a poner aquí, en este espacio de aquí. Empezamos con tres trabajadores. Bueno, empezamos con tres trabajadores, no. Durante la partida siempre vamos a tener tres trabajadores. Pero empezamos con estos tres. Un verde, un amarillo y un rojo. Y una ficha de trabajador comodín, que es trabajador comodín o acción comodín, ¿vale? La podéis utilizar como queráis. Un druida, un celta, un personaje. El manual os dice cómo tenéis que seleccionar a los personajes, pero bueno, cogéis el que queráis, básicamente, ¿vale? Yo he cogido a esta, que es la de la portada. Por la cara A, la ponemos aquí, ¿vale? Cinco cartas de recursos, de las cuales, cuando sepáis jugar, pues miráis, os quedáis con tres y dos la descartáis. Empezáis con tres. Pero bueno, que para empezar os dan cinco cartas. Con todo esto, podemos empezar a jugar. Por cierto, no lo he dicho. El jugador inicial se lleva la ficha de Tutatis. No te pierdas el nombre, ¿eh? Tutatis. Ahí está. ¿Cómo se juega esto? Vale. En celtae no hay fases, no hay rondas, solo hay turnos. Turno tras turno, los jugadores van a ir jugando hasta que se provoque el final de partida. En el turno, empezando por el jugador inicial, lo primero que va a hacer es mover el marcador de acción. El marcador de acción siempre se mueve en sentido horario, a las cuatro posiciones. Una, dos, tres, cuatro y así infinitamente, ¿vale? ¿Cuánto podemos mover? Lo podemos mover de uno a tres pasos. Lo tenéis aquí, ¿vale? Si lo movemos solo un paso, ganaremos uno de fuerza. Si lo movemos dos pasos, no pasa nada. Y para moverlo tres pasos, perderemos tres de fuerza. La fuerza la vamos contabilizando en nuestro tablero personal, ¿vale? Si ganamos uno, ganamos dos, ganamos tres, quitamos tres, un, dos, tres y así, ¿vale? Una vez que hayamos movido el peón de acción, ¿vale? Tenemos que seleccionar de qué isla vamos a hacer la acción. Cada posición tiene dos islas asociadas. Si yo me coloco aquí, podré hacer acción en esta isla y en esta. Si me coloco aquí, aquí o aquí. Si me coloco aquí, aquí o aquí. Y aquí, aquí o aquí. Pues de manera que yo me he puesto aquí, tengo que decir, voy a hacer la acción aquí, ¿vale? Lo primero que puedo hacer es intercambiar uno de mis trabajadores por un trabajador que hay aquí. Recordar que yo empiezo con estos tres, ¿vale? Pues si yo quiero, puedo decir, pues mira, voy a cambiar este rojo por este amarillo. Y me llevo el amarillo. Y ahora yo tengo estos trabajadores. Antes de hacer eso, si quiero, puedo cambiar los trabajadores de esa isla. Imaginaos que yo estoy aquí, ¿vale? Y yo que quiero un trabajador azul. Y quiero cambiar uno de mis trabajadores por un trabajador azul. Y voy a hacer la acción aquí. Aquí no hay trabajadores azules. ¿Cómo lo hago? Pues con esta acción de aquí. Siempre puedo coger, pagar uno de fuerza, quitar estos y pasar los del centro a esta isla. Y después hacer mi cambio, ¿vale? Pues mira, voy a soltar un rojo y me llevo el azul, ¿vale? Los que se queden libres aquí, los sacamos siempre de la bolsa. Trabajadores nuevos. Pues brillo, verde y otro verde, ¿ok? Eso es lo primero que hacemos en el turno. Así que recapitulando. Tu turno empieza moviendo esto de uno a tres pasos. Pagando o cobrando fuerza en función de lo que nos movamos. Seleccionando la isla donde vamos a efectuar la acción. Y a partir de ahí podemos cambiar uno de nuestros trabajadores por uno de los trabajadores de la isla. Y recordar también que siempre podemos pagar uno de fuerza para intercambiar los del isla donde estemos trabajando con los del centro. ¿Vale? Una vez que hayamos hecho todo eso, lo que vamos a hacer son las acciones de la isla. Lo que os he explicado funciona igual en todas las islas. Ahora, lo que sí se diferencia son qué acciones hacemos en cada una de ellas. Os las explico. En el sur lo que podemos hacer es o bien comprar cartas o bien construir poblados. Estación o estación. ¿Cómo compramos o cómo construimos? Para comprar cartas lo que vamos a hacer es contar cuántos trabajadores verdes tenemos. Y son los que podemos gastar en comprar la carta. Ojo, no se gastan. Simplemente es tenerlo. Si tenemos, por ejemplo, como es en este caso, dos trabajadores verdes. Recordar que esto siempre es una ficha de un único uso. La puedo descartar en este momento para tener tres trabajadores verdes y la descarto. Pero bueno, no es el caso. Tengo dos trabajadores verdes. Pues con dos trabajadores verdes, esta carta que no tiene coste me la voy a llevar siempre. Y ahora tengo dos. Puedo comprar dos de uno o una de dos. Yo puedo comprar esta carta y me llevo esta también. ¿Vale? Esto a la izquierda. Y reponemos del mazo. Dos cartas por aquí. Una aquí. Y otra aquí. Cuantos más trabajadores verdes tengamos, más cartas podremos robar. Así de simple. Acción de construir. ¿Vale? Para eso necesitamos trabajadores amarillos. Aquí verdes. Aquí amarillos. Y lo que vamos a hacer es construir estos discos de aquí siempre de izquierda a derecha. Pagando las cartas que nos digan. Este disco vale tres cartas. Cuatro, cuatro, cinco, cinco y así sucesivamente. ¿Vale? Pagando las cartas que nos digan. Y ojo, las cartas tienen que ser iguales. Y cuando me refiero a iguales. Me refiero a que tienen que ser del mismo color. Si yo pago tres cartas de este color, mi disco lo colocaré en este color. ¿Ok? Me pedí a tres cartas. Naranjas. Disco. Al poblado naranja. Si hay hueco, claro. Si no, no. Recordad que las cartas tienen que ser todas iguales. Y Manu, has dicho que hacen falta trabajadores amarillos. Pero no las he utilizado. Bien. ¿Para qué sirven los trabajadores amarillos? Pues porque por cada trabajador amarillo que usamos, ¿vale? Vamos a tener un descuento de una carta. En este caso, esto me pide cuatro cartas. Pero como tengo dos constructores, solo voy a tener que pagar dos. ¿Vale? Eso vale para abaratar esto de aquí. Pues básicamente eso es construir. En función del color de las cartas que utilicemos, lo vamos a construir en un poblado o en otro. Cuando pongamos un disco en uno de los poblados, recordad que en función del color de las cartas lo vamos a poner en un poblado o en otro, ¿vale? Nos vamos a llevar el beneficio de la bonificación que tenga asociado ese poblado, ¿vale? Hay una, dos, tres y cuatro. ¿Qué bonificaciones hay? Ganar una ficha comodín. Tres de fuerza, que nos subimos en nuestro track. Esto es reclutar un trabajador, que luego os lo explico lo que es. Y esto es robar dos cartas gratuitamente. Ojo, si algún jugador, nosotros u otro jugador, cierra el poblado, cerrar el poblado es que ya no quepa nadie más. Aparte de llevarse esa bonificación, se llevará esta ficha como punto para el final de la partida. ¿Vale? Esas son las acciones de la isla sur. Robar, carta o construir. La isla norte funciona exactamente igual. Robar, carta o construir. Pero ojo, si la acción la hacemos aquí, robamos y construimos. En esta zona. Si la hacemos aquí, robamos y construimos allí arriba. ¿Vale? Tan sencillo como eso. Acción de reclutar. La acción de los druidas. Esta acción de aquí. Esto es solo una acción. Recuerda que aquí tenemos una u otra, pero aquí solo tenemos una acción. ¿Cómo funciona esto? Podemos reclutar trabajadores. Para reclutar trabajadores lo que vamos a hacer es coger nuestros trabajadores que tenemos aquí. ¿Vale? Los que usamos siempre para ver, para hacer las acciones. Y es bajarlos aquí. Guardárnoslos. ¿Vale? O sea, mantenlos siempre en nuestra reserva activa. Es esta línea de aquí. Rellamos siempre de izquierda a derecha. Me voy a guardar un amarillo. Podemos bajar tantos trabajadores como azules tengamos. ¿Vale? O sea, uno siempre gratuito y por cada azul que tengamos. Imaginaos que esto está así. O sea, que nosotros hacemos la acción así. Pues podemos bajarnos uno gratuitamente y por cada azul que tengamos podemos bajarnos uno más. Así nos podemos bajar incluso los tres. Uno, dos y tres. ¿Vale? Una vez que he bajado los trabajadores a esta zona de aquí, puedo convertirlos en druida. Para eso tengo que mirar qué trabajadores tengo aquí. ¿Qué trabajadores me piden la loseta de druida que esté encima? En este caso corresponde azul y verde. Lo podría hacer. Y básicamente es cambiar esos trabajadores por esta loseta y por este druida. ¿Vale? Lo cojo y me lo llevo. Esta loseta la gano como un punto para el final de la partida. Estos trabajadores los pierdo, pero los intercambio por este druida de aquí. Que este druida es un trabajador comodín. Que vale como verde, como amarillo o como rojo. Como nosotros queramos. Y ojo importante. Para poner el primer druida, tenemos que descartarnos de una carta. Para el segundo, dos. Para el tercero, tres. Así sucesivamente. Si no podemos descartarnos de las cartas, no podemos conseguir ni la loseta ni la ficha de druida. ¿Vale? Se quedarían los trabajadores que teníamos anteriormente y ya está. Por último, como recordáis que he dicho al principio de partida, siempre tenemos que tener tres trabajadores fuera de nuestro tablero. Los trabajadores que hayamos bajado tenemos que reponerlos. Aquí me falta uno, ¿vale? ¿De dónde lo cojo? Lo cojo de aquí del centro. El que yo quiera. Por ejemplo, este. Y de la bolsa repongo el espacio. ¿Y para qué vale esta acción? Me estaréis preguntando. Porque lo que estoy haciendo es perder trabajadores de arriba. Porque estos trabajadores nunca se pierden. Los tengo ahí ya permanentemente. Entonces, cuando tenga que hacer una acción, por ejemplo, la de comprar cartas que me pedía tener trabajadores verdes. Ya tengo aquí uno, pero tengo uno, dos y un comodín tres. O sea, ya tengo tres trabajadores verdes. Si voy metiendo trabajadores verdes aquí abajo, ¿vale? Recordad que aquí siempre tengo que tener tres. Pues es para que yo no tengo aquí verdes, pero los tengo aquí. Entonces, cuando haga la acción de comprar cartas, tengo uno, dos, tres y cuatro trabajadores verdes. ¿Vale? Para eso vale mantenerlos aquí. Aparte de que nos dan punto al final de la partida. Y esa es la acción de reclutar. Faltan aquí fichas, ¿vale? Recordad que es bajar un trabajador más uno por cada azul que tengamos. Si queremos y podemos, podemos reclamar la ficha de druida y cambiar los trabajadores por un druida. Tenemos que tener los druidas, los trabajadores que nos pidan la ficha y las cartas suficientes para pagarlo. Ojo, si esta acción la hacemos desde aquí, ¿vale? Solo tenemos acceso a estas fichas de druida. Si la hacemos desde aquí, solo tenemos acceso a estas fichas de druida. Eso es importante, ¿eh? Y me falta la acción de combatir, ¿vale? Que es esta acción de aquí, que la podemos hacer desde aquí o desde aquí. Si la hacemos desde aquí, combatimos aquí. Si la hacemos desde aquí, combatimos aquí. Veis que siempre el tablero está dividido norte-sur, norte-sur, siempre igual, ¿vale? ¿Cómo se hace combatir? Lo que vamos a hacer es, de nuestra mano, seleccionar cartas. Ya no miramos el color de arriba, lo que vamos a mirar es el simbolito de abajo. Seleccionamos las cartas que queramos, pero que sean del mismo simbolito. Por ejemplo, yo voy a seleccionar estas tres, ¿vale? Tengo tres cartas con el mismo simbolito. Pues tengo que determinar cuál es mi fuerza de combate. Mi fuerza de combate va a ser el número de cartas iguales del mismo simbolito que saque, ¿vale? Por el número de trabajadores rojos que tenga. En este caso tengo una, dos y tres por uno y dos. Recordad que este es como de ahí, ¿vale? Pues tres por dos, seis. Me sumo la fuerza. Tengo uno, me voy hasta siete. ¿Vale? Recordad que esto lo podéis gastar siempre que queráis. Lo gasto ahora, pues son tres más, ¿vale? Tengo siete de fuerza. ¿Puedo vencer al ejército? Vamos a verlo. El ejército me pide seis. Lo puedo vencer. Gasto seis de fuerza, que me lo tengo que bajar. Y me llevo la bolsita. Un puntico. Por último, después de descartar las cartas que hemos utilizado para el combate, ¿vale? Si en mi mano me queda alguna carta con el simbolito del siguiente campamento, en este caso la torrecilla. Si puedo descartar y solo si puedo descartar una carta con ese simbolito, las descartaré. Y podré poner uno de mis campamentos. De arriba a abajo. Lo cojo y lo coloco. Y esa es la acción de combatir. Recapitulamos rápidamente porque es bastante sencilla. Cogemos, seleccionamos cartas del mismo símbolo. La multiplicamos por el número de trabajadores rojos que tengamos. Esa es la fuerza que ganamos en nuestro track. Si podemos pagar la fuerza que nos pide, lo pagamos. Nos llevamos la bolsita como puntos. Y si adicionalmente tenemos el siguiente campamento, tendremos que descartar la carta que nos pida y poner un cubito. Y ya está. Esas son las acciones de todo el rondel. Vamos a ir jugando turno tras turno, ¿vale? Acción moviendo, cambiando trabajadores, haciendo una de las acciones, ¿vale? Y cuando el peón, cuando un jugador pase por aquí, ¿vale? Cuando vuelva al inicio, cuando pase por el río, por encima del río, el que tenga la ficha de tu tatis, el que tenga esta ficha, ¿vale? Va a coger uno de los marcadores de aquí, de arriba a abajo, el que quiera, bueno, el que quiera, de arriba a abajo. Y lo va a poner en una de las cartas de progreso. La que quiera. ¿Esto qué va a hacer? Si la pongo aquí, vamos a hacer que esta carta al final de la partida puntúe un punto. Si tienes dos marcadores de progreso, va a hacer que esta carta puntúe dos puntos. Si no tienes marcadores de progreso, no va a puntuar, ¿vale? Las de dos como máximo, le van a dar dos puntos que cumpla esta condición. Y las de tres, le van a dar tres puntos que cumpla esta condición. ¿Vale? Recordad que lo pone siempre el que tenga el marcador de tu tatis. Después de poner esto, esto pasa al siguiente jugador en orden de la jugada del reloj, al de la izquierda. Algo parecido pasa con estos marcadores de progreso de aquí. El que acabe esta pila pondrá este, el que acabe esta pila pondrá este, lo mismo aquí y lo mismo aquí. ¿Vale? Cuando, vamos a ir jugando, y cuando se ponga el último marcador de progreso de esta línea, estos no son necesarios, de esta línea, cuando todos estos estén puestos, se activará el final de la partida. Acabaremos la ronda y luego cada jugador, lo pone aquí, va a tener un turno doble, o sea, va a hacer dos acciones. Se va a mover, va a hacer la acción y se va a volver a mover y va a volver a hacer una segunda acción. Eso lo vamos a hacer todos los jugadores y puntuaremos. ¿Qué puntuamos? Cada disco que tengamos en una ciudad completa, ¿vale? Que no tenga aquí loseta, nos va a dar un punto. En este caso, imaginaos que son de los jugadores, ¿no? Pues dos puntos por el azul y uno por el blanco. Las losetas de bonificación, las de druidas y las de combate, pues los puntos que nos digan. Uno, uno, dos, dos y uno. El que tenga mayoría de campamentos en la zona sur, un punto, y el que tenga mayoría de campamentos en la zona norte, un punto. Y además, si has puesto todos tus campamentos, te llevarás un punto adicional. Los puntos de los tableros, ¿dónde están? Pues si tenemos trabajadores puestos aquí, esto es un punto, otro aquí es otro punto, aquí es otro punto. Y cuando despejamos campamentos poblados, también nos llevamos puntos. Uno, otro, otro, otro y otro. En función de lo que tengamos despejado o cubierto. Puntuaremos las cartas de progreso que tengan marcadores encima. Por ejemplo, esta le va a dar un punto porque tiene un marcador al que tenga mayoría de discos en este tipo de poblado, en este color, ¿vale? Esta no se puntúa. Este le va a dar dos puntos al que tenga más losetas de druida. Este le va a dar tres puntos al que tenga tres losetas de combate o más, ¿vale? Y este le va a dar un punto al que tenga dos o más cubitos de combate en el campamento del norte, norte-sur. Las puntuamos todas. Y por último, puntuamos nuestro personaje, que va a tener una misión, una puntuación en concreto. Por cierto, se me ha olvidado. Esto lo podemos puntuar por la cara A o por la cara B. Es la misma puntuación, o sea, es lo mismo. Nos van a dar más puntos, pero pidiéndonos más. Aquí nos va a dar un punto si tenemos tres discos puestos, de estos de aquí, o tres puntos, pero necesitamos siete. ¿Cuándo le damos la vuelta a esto? Hay un momento clave en la partida que tenemos que decidir. Si lo dejamos así o no la jugamos, intentamos hacer la segunda cara, que es aquí. Cuando quitando los marcadores de progreso pasamos de aquí a aquí, en ese momento todos los jugadores tienen que decidir si le dan la vuelta a su personaje o no. Y con todo esto, el que tenga más puntos, pues gana este Celtaer. Más fácil de lo que parece, pero con mucha chicha, ¿eh? Con mucha chicha. Me flipa. Despedimos. Un, dos. Pues ya habéis visto que el juego es relativamente sencillo, ¿vale? Recordad que tenemos el rondel, que es un falso rondel por decirlo así, porque al final desde las cuatro posiciones, te pongas donde te pongas, siempre tienes acceso a comprar cartas y a construir. Siempre. Otra cosa es que lo hagas en el norte o en el sur. Lo que sí te va a variar, ¿vale? Es que tengas acceso a los druidas o tengas acceso al combate, ¿vale? Pero me ha gustado, me ha gustado el sistema. Te mueves, seleccionas, puedes cambiar tus trabajadores para potenciar la acción que vayas a hacer en ese momento. Esto, compramos cartas, ponemos poblados, bajamos trabajadores para tenerlos fijos, combatimos, o cogemos los setas de druidas, combatimos a los romanos para llevarnos los setas extras. Una ensalada de puntos brutal. Puedes ir a mil y una cosas distintas. Y que las cartas de progreso no se puntúen, si no le pones un marcador de progreso encima, que depende de quién se los ponga, cuándo se los ponga y demás, van a poner más o menos puntos, eso mola muchísimo. Para que no se puntúe siempre por lo mismo. A mí me ha gustado bastante, ¿vale? Creo que no lo he probado a 3 ni a 4, pero tiene que funcionar, porque si funciona a 2 va a funcionar igual de bien, a 3 y a 4, y ya está. En cuanto pueda, partida. Creo que ha llegado Chris. No lo sé, no, ese es el lugar, tiene pipí. Por mi parte nada más, en cuanto pueda, si puedo y convenzo a Chris, traeremos partida a este juegarraco, que le ha gustado muchísimo. Me pegó una paliza el otro día, que no veas. Así que nada. Fíjate Facebook, Instagram, campanita, suscribiros, like y todo eso. Mira cómo brilla. Mira, mira cómo brilla. Mira cómo brilla. ¡Adiós!